Buen día, les saluda Luis Alberto Romero. Perote está a punto de celebrar el aniversario número 493 de su fundación. Las actividades para conmemorar ese hecho histórico comenzarán el 17 del presente mes con espectáculos de todo tipo. El 20 de junio se desarrollará un magno desfile militar con la participación de 1.800 elementos del Ejército y la Armada de México. En el marco de dichos festejos, Perote espera la visita de cuatro secretarios del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto que acudirán a este lugar para anunciar, entre otras cosas, la inversión de cientos de millones de pesos para el rescate de la fortaleza de San Carlos, un espacio lleno de historia que por años estuvo abandonado. Esa fortaleza, una de las más emblemáticas del país en arquitectura militar, tiene un peso histórico de muy alto nivel. Durante la independencia nacional resguardó a regimientos españoles. Ahí estuvieron presos Fray Servando Teresa de Mier y Antonio López de Santana. Ahí murió Guadalupe Victoria. San Carlos fue el primer colegio militar del país, centro de concentración de italianos y alemanes en la parte final de la Segunda Guerra Mundial e incluso un temido centro penitenciario del que nadie pudo escapar. De ello le voy a platicar en mi columna de este martes y le invito a leerla en Horacero.mx. Yo soy Luis Alberto Romero y le agradezco su atención.